La reseña del día de hoy va a estar... ¡Cardíaca! ¡Hola, mis chicas! Bienvenidos una vez más. Les mando un beso y un abrazo bien, bien grande a todos ustedes. Gracias, gracias por acompañarme en un video más, chicas. El día de hoy les traigo la reseña de esa base que yo, yo en lo personal, dejando de que hago videos, yo estaba muy emocionada cuando anunció esta compañía, y les estoy hablando de Beauty Creations. Beauty Creations anunció que iba a sacar una base de maquillaje. Y ustedes saben que esta compañía se caracteriza por sacar productos de maquillaje bastante económicos. Como todas las marcas, algunos productos salen muy, muy buenos y algunos otros productos, pues no tanto, ¿verdad? Según mi opinión, según mi experiencia, probando alguno de ellos. Pero cuando anuncian que van a sacar una base de maquillaje, dije, ¡Bien! Se viene la competencia de L'Oreal, de Revlon, de todas esas bases de maquillaje que se venden en farmacia, en Tianguis. Y bueno, esas bases de maquillaje que ustedes y yo sabemos que son económicas. Así que, ¡ah! Se llegó el día de lanzamiento y yo, obviamente, no podía perder la oportunidad. Y ya tengo en mis manos la base de maquillaje que se llama Flawless State Foundation, chicas. Les cuento que el lanzamiento se hizo online, pero yo tuve la oportunidad de ir a comprarla así físicamente a la tienda de una muy buena amiga mía. Que por cierto, Nata, si me estás mirando, muchísimas gracias. Ella las tuvo en tienda física el mismo día que salieron al mercado online. Así que, para mí, eso fue bastante bueno porque así podía ir a verlas, a probarlas y a verlas con mis propios ojitos. Porque ustedes saben, sinceramente, comprar una base de maquillaje online siempre ha sido demasiado difícil y no es algo que a mí me gusta hacer. Sinceramente, prefiero esperar a que el producto ya esté en alguna tienda para poder ir a probarlo y así, pues, no gastar mis pesetillas. Así que, chicas, vámonos, vámonos, recio, porque yo sé que ustedes están ansiosas de saber mi opinión, si esta base sirve, si no sirve, si me gusta, si no me gusta. Yo auguro que esto va a estar cardíaco, plenas. Ok, les cuento que cuando nos metemos a la página de Beauty Creations está toda la información que nosotros debemos de saber. La base de maquillaje tiene un precio de $12 en Estados Unidos y en México. No estoy muy segura, pero entrando a la página decía que costaba $240 pesos. Si alguno de ustedes ya la compró, déjenme saber cuánto les costó, ya sea México o Estados Unidos. Dice que tiene 24 tonalidades, lo cual me parece bastante bien. Dice que está formulado con suaves pigmentos, lo cual te va a ayudar a difuminar ciertas imperfecciones de la cara, como los poros abiertos o las líneas de expresión. Eso me encanta. También nos dice que tiene una cobertura de media a completa y que tiene un acabado natural para piel seca a grasa. Eso es bastante importante. La cajita chica se mira de esta manera. Ustedes lo están mirando en pantalla. Viene en una cajita de cartón que es totalmente rosita. Por la parte de enfrente dice Beauty Creations, Flawless State Foundation. Nos habla de la cobertura que va de media a completa. Por uno de los costados, lo primero que nos indica es Shake Well, o sea agitar bien la base de maquillaje antes de utilizarla. Y nos vienen algunas características de la base de maquillaje. Dice que tiene un acabado satín, lo cual me encanta. El acabado satín no es un acabado mojado ni tampoco un acabado super mate. Estamos en el medio. También dice que es libre de aceites, que es una base que te va a hidratar, que es de larga duración, que la fórmula es bastante liviana al momento de aplicarla. Y además trae vitamina E. Por la parte de atrás vuelve a venir el logo, Beauty Creations. También nos dice que está libre de crueldad animal, distribuido por Beauty Creations en Los Ángeles, California. Por el otro costado nos viene la lista de los ingredientes. En la parte de abajo podemos ver la tonalidad. Trae como un sticker. Sí, sí es un sticker, chicas. Y trae la tonalidad. Y en la parte de arriba dice otra vez Beauty Creations. Y de nuevo viene la tonalidad. Cuando abrimos la cajita nos topamos con el empaque. Y el empaque es lo primero que a mí me gusta muchísimo. Se siente bien, bien padre. Se siente bonito. Es de vidrio, chicas. Y aunque a mí no me encanta mucho la idea por la cuestión de que se puede hacer un desorden si se nos llega a caer, es la mejor opción. Porque así el producto te va a durar mucho más tiempo. Trae una tapa que esta es como de plástico. Sí, es un plástico. Y es en tono como Mahouf. Cuando ustedes la abren viene con una pompita. Lo cual me encanta porque así podemos hacer uso del producto total y no andamos desperdiciando. Chicas, checando todas las tonalidades. Porque bendito Dios tuve la oportunidad de ver cada una de las tonalidades que ellos sacaron. Escogí dos. Una de ellas es la FS 6.0. Y también escogí la FS 7.5. En pantalla les van a estar apareciendo los swatches de las dos tonalidades. Para que así ustedes puedan tomar un poco de referencia. Si es que no tienen la oportunidad de comprarla en una tienda física y tienen que comprarla online. Chicas, yo ya probé una de ellas que fue la 6.0. Más adelante les voy a poner algunos clips sobre el día en que la utilicé. Entonces ahorita yo creo que me voy a ir por la 7.5 para ver la diferencia entre una y otra. Lo primero que voy a hacer es preparar mi rostro como normalmente lo hago. Voy a aplicar un toner. Este que estoy utilizando es el de Eternal Secret. Lo pueden encontrar en cualquier farmacia similares. Y después voy a estar hidratando mi cara. Voy a estar utilizando esta cremita que es de caviar. Es para el día. Es de Mario Badescu. Y está súper recomendada, chicas. Chicas, ahora sí que mi piel absorbió ya la crema hidratante. Me voy a ir con la base de maquillaje. La voy a estar aplicando con una esponjita. Voy a estar poniendo un poquito aquí en mi manita. Y lo que voy a hacer, chicas, es que lo voy a aplicar con la esponja solamente en la mitad de la cara para ir viendo, número uno, cómo se comporta. Y, número dos, qué tanta cobertura nos puede dar con una primera capa. Así que, ¿listas? ¡Listos! Porque yo estoy muy lista. Ok, voy a empezar como normalmente lo hago. Y así, si ustedes pueden ver, esto está bastante amarillo. Tiene ese subtono amarillo que a mí en lo personal me gusta muchísimo. Vamos a ver qué tal nos queda, chicas. Ok, chicas. De primera instancia, lo que yo les puedo decir es que tiene una cobertura muy, muy linda y un acabado bastante bonito también. No es completamente mate. O sea, sí es satinado, como lo dice en el empaque. Y eso a mí me encanta. Voy a estar poniendo un poco aquí en mi cuello para, pues, para bajar la base de maquillaje. Chicas, ya terminé de aplicar la base de maquillaje en la mitad de mi rostro. Ya han pasado 10 minutos y así es como se mira. La verdad, la apariencia, la textura, todo se mira muy, muy, muy lindo. Pero siento que esta no es mi tonalidad. Ustedes se pueden dar cuenta que mi rostro se mira como verde. No sé, siento que esta no. Aún cuando me gusta el subtono que trae, esta definitivamente no es mi tonalidad. Creo que el 6 es mucho más algo que a mí me gusta. Así que voy a quitarla y me voy a ir de nuevo con el 6 para que ustedes puedan ver también, pues, esa tonalidad. Pero que este tono les sirva de referencia si alguna es como más morenita que yo o con un subtono mucho más amarillo que yo. Ahí lo tienen. Chicas, ahí está recién aplicada la base. Esta es la número 6.0. Y como ustedes se pueden dar cuenta, esta queda mucho mejor a mi tono de piel. Aunque hay algo bien importante que les tengo que decir y es que esta base oxida. Oxida quizá unos, no sé, una tonalidad y media hasta dos tonalidades. Porque cuando yo recién apliqué la 6.0, esto me quedaba bastante bien, muy, muy bien. Y ahorita ya estoy mirando que me está quedando un poquito más oscura. Voy a ver si esto lo puedo arreglar ahorita con polvo translúcido, con un poco de bronceadores y demás. Hasta ahorita, chicas, lo que les puedo decir es que el acabado me gusta muchísimo. Ustedes saben, yo tengo piel grasa, pero mis imperfecciones no son tantas en el rostro. No tengo tanta manchita de qué cubrir ni nada. Así que la cobertura que esta base tiene a mí me fascinó. Me cubre bastante bien. Y esto solamente es una capa, chicas. Dice que la cobertura es de media a completa, pero sinceramente les puedo decir que sí es una cobertura completa. No creo que empiece de media, no sé. Ustedes cómo la ven a través de la pantalla. Para mí es una cobertura totalmente completa, chicas. También nos especifica que la fórmula es bastante liviana y sí, totalmente liviana. Cuando yo miré la consistencia de esta base, la miré un tanto espesa y eso me asustó muchísimo, chicas. Porque al ser espesa quiere decir que la consistencia va a estar un poco pesada, que va a tener una alta cobertura, pero que va a ser pesada. Cuando la apliqué, eso desapareció totalmente. No se siente, realmente no siento que traiga una base de maquillaje puesta en el rostro. Así que palomita también en eso. Dice que el terminado es satín y eso es completamente cierto. Si ustedes me miran así, yo no traigo nada de polvo. Está recién puesta la base de maquillaje. Y ustedes pueden ver cómo en esta parte de aquí se mira cierta iluminación, se mira un tanto mojada. Eso nos indica que el terminado es satín. Si tú eres una persona de esas que te gusta, que el terminado sea completamente mate, entonces vas a tener que utilizar ciertos polvos para llegar a ese acabado que te gusta. Chicas, sinceramente tengo muchísimo la curiosidad de saber qué ocurre si pongo una segunda capa de maquillaje. Porque si dice que es de media a alta cobertura, quiere decir que podemos construir esa cobertura. Entonces, yo sinceramente a mi gusto lo dejo hasta ahí. Pero... ¿Ponemos o no ponemos? No, ¿verdad? ¿O sí? No sé, chicas. No, creo que no. Creo que así lo voy a dejar. Déjenme me hago todo el maquillaje del rostro. Y ahorita vuelvo con ustedes. Vamos a ver qué tal evoluciona. Yo creo que me voy a tardar una hora más. Así que ahorita vuelvo, chicas. Y chicas, ya pasaron dos horas más o menos desde la última vez que yo les grabé. Que les dije me voy a hacer un maquillaje y todo eso. Así es como se mira el maquillaje después de dos horas. La verdad es que no he estado con tanta actividad encima como para decir, ay, sí, el maquillaje se me desgastó o le di chance de que, pues, de que estuviera a prueba, ¿no? Pero estoy bajo las luces. Y estar bajo las luces implica que el maquillaje se puede derretir. Ahí se los aviso. Pero hay varias cosas que les quiero decir. Creo que después de yo, yo se los comenté al principio, yo ya utilicé todo el día esta base de maquillaje. Entonces ya tengo yo mis opiniones acerca de ella. Ya sé cómo me funcionó durante el día. Entonces vamos a recapitular. Vámonos a ir a esos puntos, esas características que tiene esta base. Y lo primero que ellos nos decían era que tenía un terminado satinado. Y la verdad es que sí, plebes. Las cosas buenas que yo le miro a esta base es que, por ejemplo, el terminado satinado es bastante bueno. Creo que el año pasado, como a mediados del año pasado, empezamos a dejar ya ese acabado súper mate. Ese mate que no nos dejaba nada de brillo en la cara. Ya eso pasó de moda, chicas. Así como las cejas, igual todo esto mate está pasando. La tendencia es traer un rostro muy lindo, sin grasa, pero sí que tenga cierto glow, cierta iluminación. Que no se pierda esa jovialidad en el rostro que cuando usamos algo súper mate, pues vaya, olvídense. No hay brillo para nada. Entonces, a mí en lo personal, chicas, me gusta muchísimo ese terminado. El terminado satinado me encanta, de verdad. Pero ese es un gusto muy, muy personal. Habrá personas que les encanta el terminado mate. Y bueno, si es así, pueden utilizar esta base simplemente que van a tener que agarrar ese polvito y empolvarse y empanizarse bastante bien para quitarle ese efecto satinado. Pero a mí, a lo personal, me encantó. Ahora, hablemos de la cobertura, chicas. Decían que tenía una cobertura de media a completa. Yo sinceramente puedo decir que desde la primera aplicación se nota que es una cobertura completa. Me encantaría saber si alguna de ustedes que me están mirando en este momento ya la probó y que tenga manchitas, qué tal le funcionó, cómo le fue. A mí, en lo personal, siento que la cobertura está bastante buena. No se me hace una cobertura media, sinceramente. Yo sí le voy más a que es una cobertura bastante alta. Es una cobertura muy, muy linda. Ustedes la pueden ver. Pero hay que tomar en cuenta lo que les mencioné al principio. Yo no tengo tanta manchita en la cara. Pero en cuestión de cobertura, yo también le doy palomita. En cuestión de difuminación, chicas, y aplicación. Tiene una aplicación bastante fácil. No ocupa en brocha. Yo creo que con una esponja está bastante bien. No se ve así como que manchones para nada. A pesar de que la consistencia es un poquitito gruesa, créanme que la verdad es que la base como que se difumina bastante bien con la piel. Al menos en mi experiencia, así fue. En cuestión de tonos, chicas, también le doy una palomita. Porque tiene un extenso rango de tonalidades. Entonces, eso nos da la oportunidad de encontrar nuestro match perfecto. Aunque a veces tenemos que comprar, seamos sinceras, tenemos que comprar dos tonalidades para poder encontrar nuestra tonalidad perfecta. Pero 24 tonalidades se me hace bastante bien, chicas. El precio. El precio es bastante accesible. 12 dólares se me hace algo súper razonable, súper bueno. Gracias, gracias por pensar en el bolsillo de cada uno de nosotros. Gracias por pensar en ahorrar las pesetillas, chicas. Porque últimamente las bases están saliendo bastante caras. Incluso las de farmacia, porque ya las de farmacia, una L'Oreal nos está costando entre 16 y 18 dólares. Entonces, ya nos estábamos olvidando de las bases que costaban entre 9, 10, 11 dólares. O sea, ya ahora nos íbamos 15, 16, 18 dólares. Para mí, eso prácticamente deja de ser de farmacia. Pero bueno, gracias, gracias, gracias. Porque para mí el precio está perfecto. Ahora, hablemos de los contras que yo le encuentro a esta base, chicas. Las cositas que a mí en lo personal no me gustaron. Y número uno es la oxidación. Desafortunadamente, esta base sí oxida. Oxida como dos tonalidades más o menos. Y eso es algo que no es tan conveniente, por ejemplo, para las personas que quieren comprar online. Porque al oxidarse, pues va a ser muy difícil que encuentren su tonalidad perfecta. Que probablemente online ellas piensen que agarraron una tonalidad súper bien para su piel. Se la ponen y todo perfecto. Pero después de dos minutos, la tonalidad cambia y se empieza a oscurecer. Y pues eso es algo que no nos gusta muchísimo. Otra cosa que les quiero mencionar, chicas, es que yo tuve la oportunidad de probar todas las tonalidades. Y algo que sí les quiero decir es que las tonalidades están bastante extrañas. Mi lógica me dice que cuando se enumera una base de maquillaje del 1 al 10, el 1 va a ser el tono más claro y el 10 el tono más oscuro. O al menos a eso nos tienen acostumbrados. Aquí fue un tanto diferente, chicas. Entonces eso es algo que se me hizo medio extraño. Y pues también nos pone en una situación incómoda al momento de comprarla online. Otra cosita que a mí no me gustó tanto, chicas, de esta base es que al oxidarse se hace demasiado naranja. La mayoría de las bases que yo probé se hicieron súper naranjas. Les voy a dejar a continuación un clip donde les muestro que yo me probé varias aquí en el cuello desde la 4, la 5, la 6, creo también. No recuerdo las tonalidades, pero ustedes miren para que vean de lo que les estoy hablando. Ok, chicas, quiero que miren esta diferencia. El que está más clarito es el tono 7.5 y el otro es el 5.0. Entonces mi lógica no entiende esto porque el 7.5 es más claro que el 5.0. No entiendo yo esto. Así como ustedes miraron en el video, pues yo sí me quedé un poco contrariada porque no podía... Para mí la verdad fue un tanto difícil encontrar mi match perfecto. Como miraron, yo escogí dos tonalidades. La 7.5 a mí me gustaba porque tenía ese subtono amarillo, pero a ciencia cierta trae un subtono demasiado amarillo que casi casi me hace ver la cara como Hulk. Se me hace ver la cara verde y no me gustó. En cambio el 6 creo que sí es un muy buen match para mí. Ustedes saben mi problema entre el cuello y la cara. Aún cuando el cuello está mucho más clarito, creo que puede hacer un buen match en mi rostro. A mí me gustó muchísimo. Así que pensamientos finales, chicas. La base a mí me pareció una base muy buena, de muy buen precio. Sí la recomiendo, pero mi único consejo sería que no la compren online, chicas. Creo que van a batallar muchísimo. Creo que no les va a dar el resultado que ustedes quieren. No van a dar con el tono. O sea, va a ser un poco complicado. Si tienen oportunidad de ir a una tienda física donde ustedes miren los tonos, donde ustedes se las puedan probar, vayan mejor y cómprenla porque realmente por 12 dólares la base a mí me encantó, chicas. Yo la utilicé apenas el día de ayer y la traje desde la mediodía hasta ya bien, bien tarde y me duró intacta. Se miraba súper bonita, plebes. En los videos reflejo, o sea, la cara refleja un flawless y es que así se llama, flawless. Porque de verdad la cara se te mira muy linda. Y no hay mucho que yo pueda decirles porque ustedes mismas la están mirando aquí en pantalla. A mí en lo personal, chicas, me gustó muchísimo. Sí la recomiendo. Pero simplemente es ese pequeño detalle que prefiero que ustedes vayan a una tienda y se la prueben y se lleven la que más les guste. Pero tengan en cuenta que oxida. Pero de que es buena, es buena. A mí sí me gustó. Así que, mis chicas, ahí ustedes tienen todas las cartas sobre la mesa. Ya les dije los pros, los contras, los que sí, los que no, lo que yo les recomiendo. Ahora les toca a ustedes. Si alguna de ustedes ya la probó, díganme aquí abajito en comentarios su experiencia para así ayudarnos unas a otras. Yo sigo fascinada, sinceramente. Así que, mis chicas, yo sin nada más que decirles, les mando un besote y nos estamos viendo en un próximo video. Chao, chao.